Lore, denombo los escenarios con el público infantil, ¿verdad? ¡Qué sorpresa! ¿Qué te puedo decir? Amo de verdad los medios de comunicación, pero sin duda mi corazón está totalmente volcado para Lore Lore, que es mi pasión total y absoluta. La verdad es que ha sido un sueño que no me imaginé que ya fueran a ser 17 años, en abril, pues, en 29 de abril, hace 17 años, comenzó esta aventura, y la verdad es que le he podido caminar en muchas facetas como radio, como programas de televisión, pero sin duda, el pisar un escenario como Lore Lore, mi corazón, mira, se llena, pero de emoción, sobre todo porque no llegamos nada más al niño, sino a toda la familia, y es un encanto. Y además con la vaina alta, en verdad, así como que superhéroes, ¿sabes qué? Era algo que habíamos postergado en un principio cuando inició Lore Lore en el bosque mágico, yo les decía a los niños, ¡súper! Porque yo estoy consciente que aunque no somos buenos para todos, sí somos muy buenos para algo, y que todos tenemos como un superpoder. Entonces, era un concepto como que yo lo había dejado ahí, y en esta etapa, y en estos momentos de tanta crisis, de tanta ansiedad, y que yo voy a recuperar, y que sepamos que somos únicos e irrepetibles, y que a lo mejor no podemos hacer todo en el mundo, pero sí somos muy buenos para algo, y que ese poder, y esa área de oportunidad la vamos a optimizar para triunfar. Y además con, de la mano de una gran compañía que es Remex y con Remex, aquí, decir, sí, ya está bien, y que vamos a ver, mira, ciertos cápsulas. ¿Qué te puedo decir? Después de hacer el Lore Lore, mundo de abeberas, si se puede, esta de pelos, matiné, de haber estado en sabadazo, una de las, así, cositas que yo tenía, era poder firmar con una desgracia tan importante como era con Remex Music, y con los Chaves, que bueno, han hecho una cosa maravillosa en el mundo grupero y que hoy estoy convencida que la experiencia hace la diferencia y que van a hacer esta plataforma algo especial y repetible. ¿Qué vamos a ver contigo? Pues muchos videos, rutinas, ¿sabes qué? Estoy muy contenta porque ahora con la dirección tanto de Remix Music, de los directivos, como de Rubén Garza, que está a cargo de este estudio maravilloso, están haciendo un análisis como qué es lo que quieren, tú sabes que los niños están en constante renovación y lo que les gustaba antes, ahora no les gusta, o a lo mejor lo que les gustaba antes hay que reforzarlo, pero siempre llegados en los expertos, yo creo que en esta carrera cuando aceptas que el trabajo tiene éxito, es en equipo, es cuando lo puedes lograr. ¿Vienen nuevos temas? Vienen nuevos temas, no quiero adelantar nada, pero ya están al fin de los temas grabados, de hecho son cuatro, y nada más les digo que nos vamos a dormir por todos los niños. ¿Ves? ¿Ves? Y Lore, bueno, ahora sí que no hay personas infantiles, Lorena Cortinas, ¿quién más tiene una para ti en gran parte de la radio, donde lees? Sabes que es un momento un poco complicado en la parte laboral, porque estoy en Quinterregia, estoy en ellas con las novelas Monterrey y también versión Virginia, pero en Quinterregia no era así que eran más de 30 países, se abre la oportunidad de hacer radio, 7, 8 de la noche, y cuando me invitan a Remix Kids, hubo un momento en donde dije, ¿qué voy a hacer? Dijo, pero no puedo dejar ir esta gran oportunidad, así que cuando se quiere, se puede, ese ha sido siempre mi lema, y ese fue el lema de un programa que me acompañó por muchos años, si se quiere, sí se puede, le das el tiempo a lo que verdaderamente quiere decir. ¿Realmente ha sido un año muy bueno para ti? ¿Qué años? Ay, sí, fue un año donde llegó todo, hasta el amor personal, que creo que es una de las cosas que me motiva, y la verdad es que fue un proceso de evolución, tengo que entender que fue una caída, y después de grandes momentos, es cuando salen cosas maravillosas, y hoy puedo, pues sí, disfrutar de estas grandes cosas que nada ha sido regalado. La verdad es que ha sido mucho de sembrar, y hoy puedo decir que estoy cosechando y estoy contenedor. ¿Y ya entiendes en específico que el día va a estar teniendo contenido? ¿Sabes que fui la última en integrarme a Remixky por lo mismo, porque soy una persona muy comprometida, comprometida y responsable, entonces lo que tenía era ver cómo ir a hacer una agenda, pero bueno, ya está, el planado que es mi video, que está precisamente en la cuestión de visuales que van a ser personas, ya en la guía, terminándose esto, se pone fecha y arrancamos con este concepto para despertar y dormir con los discípulos. ¿Y cómo quieres seguirse? ¿Con los eventos infantiles? Así es, este fin de semana, pues síguenos a través de redes sociales, vamos a estar en muchísimas clases comerciales, empezamos todo el sábado, todo el domingo, para que tengan pendiente, vamos a estar en escuelas y compresas, en clases comerciales, porque este año a los niños comerciales. ¿Y con este nuevo vestuario? Con este nuevo vestuario, bueno, ¿sabes qué? Tenemos como varios conceptos, tenemos Superlandia, Lorelor y Lumpaninos, entonces pendiente del consejo es el vestuario, pero sin duda esto es lo importante para reivindicar. Muchas gracias.